Prácticas para reducir sesgos y promover el aprendizaje activo de niñas y adolescentes. Docentes. Promovamos la igualdad de género en el aprendizaje de matemática y ciencias. ¿Sabías que en nuestro país, tanto en cuarto básico como en segundo medio, las niñas aportan sentirse menos capaces de aprender matemáticas en comparación con los niños? La interacción docente-estudiante es fundamental para formar la autoestima académica de niñas y jóvenes, relacionada con la seguridad de sus habilidades y la valoración personal en lo académico. Te recomendamos implementar estas prácticas. Cuando diseñes actividades, asegúrate de que las niñas tendrán las mismas oportunidades que los niños para asumir roles activos, experimentar y manipular materiales. Hazle saber a las niñas que confías en su capacidad para aprender y que tienen las mismas habilidades que los niños para abordar desafíos en matemática y ciencias. Anima a las niñas a profundizar en sus respuestas. Dedica tiempo a la retroalimentación y a aclarar sus dudas. Refuerza positivamente la iniciativa y liderazgo de las niñas.